Y decís, hace 20 años en la ONU, y las realidades y la problemática respecto a la mujer que tenías o que había hace 20 años, ¿es la misma que hay hoy? Diría que, bueno, primero, lastimosamente sí, porque todavía estamos acá, ¿no?, el 8 de marzo, que realmente no es tanto un día de celebración, sí, por algunas conquistas, pero más también por muchas desigualdades, muchos derechos y violaciones de derechos todavía. Lo que realmente creo que hay que mirar un poco son las diferentes categorías, ¿no?, en términos de participación política o en términos de participación a la economía, en algunos continentes, en algunos contextos se ha mejorado y la América Latina es uno de los casos. Siguen con salarios desiguales, más presentes en el sector informal, en fin, lo que podremos detallar, pero ha habido un avance. En términos de violencia y de feminicidios, lastimosamente las cifras continúan diciendo que realmente son altísimas, se han bajado muy poco. Muy poco, han bajado, porque vos sabés que recién estábamos con representantes de la Casa del Encuentro, y lo que nos decías es, es un mínimo, si había un femicidio o feminicidio cada 30 horas, ahora es cada 32 o 33, no ha cambiado sustancialmente. Quizás, bueno, es un indicador para decir, bueno, a ver, quizás esto empiece a marcar una tendencia en adelante. Falta mucho. Falta muchísimo, y ahí les estoy hablando también más a nivel global, creo, no es solamente el caso de Argentina. Si miramos América Latina, es el continente donde realmente, es el continente que lastimosamente inventó el feminicidio, digo en términos legales, porque en los otros continentes se habla de violencia hacia las mujeres, de muertes violentas, pero no. Entonces, si acá tuvimos que inventar esa noción legal y penal, es por una realidad que no cambia tanto, y es el continente donde el número de femicidios o feminicidios es el más alto todavía. ¿Es América Latina? Sí, sí, sí. ¿Porque en África, por ejemplo? Es que en África, claro, como no existe la figura penal, como los sistemas de datos son dispersos también, es difícil comparar, y como siempre me gusta decir, no es una competición de desgracias. Sí, sí, no, por eso no. Pero no, pero la realidad es que son... No nos satisface, como latinoamericanos, estar mejor en ese número que África. Lo que sí creo que es importante destacar, porque eso muchas veces a la gente se le sensibiliza, es que para un contexto que no es un contexto de guerra civil u otro, son cifras que son cifras que se vuelven a corresponder con muertes violentas en contextos de guerra en algunos países. Entonces, claro, en América Central o en países donde hay problemas con maras o una incivilidad más violenta todavía es más aguda, pero las cifras en Argentina son preocupantes. Natalia, veo coincidís o asentís, hoy si tuvieras que marcar un punto como el problema central de lo que estás viviendo, lo que están padeciendo las mujeres en general, acá en Argentina, ¿no? Bueno, para continuar con la reflexión que hacía Florence sobre el femicidio, creo que lo más preocupante en Argentina es que tal vez hay que ver la estadística del año completo para ver si sigue una tendencia muy levemente hacia la baja y los primeros dos meses no parecen promisorios en ese sentido, pero lo que es preocupante es que no cesan. No hay... Con muchas más políticas, mucha más intervención, mucha más presencia en los medios de comunicación, en la agenda social, política y demás, es un número que no disminuye claramente. A ver, yo enseguida nos planteamos, ¿no? Y recién lo charlamos. Uno de los puntos tiene que ver con la no respuesta de la justicia. Ahí coincidís que eso es un elemento a tener en cuenta para pensar en que esta situación sigue latente. Yo creo que el Poder Judicial tiene una responsabilidad importante porque es el poder del Estado que tiene la obligación de proteger frente a la vulneración de los derechos. Y tiene, una vez ocurrido el femicidio, tiene la obligación de investigar y sancionar. Pero la prevención del femicidio involucra mucho más que al Poder Judicial. Es cierto que el Poder Judicial tiene grandes déficits en la intervención frente a los primeros signos de la violencia, en las medidas de protección que son enormemente ineficaces y además son aplicadas de manera bastante despareja a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Si miramos algunas experiencias del Poder Judicial a nivel nacional o en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas experiencias concretas, hay signos interesantes. Pero el Poder Judicial es mucho más amplio, mucho más diverso y todavía muy ineficaz y muy poco satisfactorio en su respuesta. No hablemos solamente de femicidios, hay una cuestión relacionada con la equidad laboral. Recién planteamos, hay cuestiones que a veces no están al alcance de la mano, pero sí ayudarían y ayudan mucho. Yo mencionaba que en algunos países, creo que es países nórdicos, por ejemplo la posibilidad de que los hombres tomen una licencia prolongada cuando son padres, esto ayuda a que los empleadores puedan contratar a un hombre o a una mujer en forma indistinta. En Argentina recién estamos empezando a hablar, creo que en la Ciudad de Buenos Aires se cambió lentamente para trabajadores de Estado, pero también me parecen esos puntos que aparecen no a la luz, de los cuales habría que tirar un poquito para empezar a encontrar... Totalmente, hay que tirar muchos de esos puntos, ¿por qué? Porque son la base de la desigualdad. Si hablamos solamente de femicidios, nunca vamos a erradicar las violencias. Y el femicidio es el punto más extremo de la violencia, pero hay muchas cosas que suceden antes para llegar a ese punto. Entre ellas, la desigualdad socioeconómica. Y eso se construye de muchas maneras, con la educación, con las proyecciones, con los proyectos de vida, con las oportunidades, pero también con la inserción laboral. Y la inserción laboral está muy definida por la forma en que se organiza socialmente el cuidado. Cómo las familias, cómo la sociedad determina que se organiza el cuidado de quién. De los niños y las niñas sin duda, pero también de los adultos mayores o de las personas con discapacidad, con autonomía relativa. Y alguien debe ocuparse. Ese alguien en Argentina es la familia. Y dentro de las familias son las mujeres. ¿Por qué? Porque hay pocas políticas públicas que vayan en una dirección contraria. Las licencias serían un primer camino hacia una política pública de corresponsabilidad en el cuidado. Y apenas estamos empezando a conversar sobre eso. Flores, te pregunto lo siguiente. ¿Es el Estado a través de la educación, no piensa en la educación, a los chicos hay que empezar a hablar y a tratarlos de una manera distinta? ¿Es el Estado después más grande? ¿Es la responsabilidad social empresaria? Me parece que es un poco de cada cosa a la cual hay que atender. Porque me parece que en la educación también hay mucho. Es todo. Mira, tanto en términos de prevenir la violencia, como decías tú. Porque siempre estamos hablando de, bueno, ahora al mínimo, en nivel, diría, de la comunidad internacional, para el tema de violencia no se hable más en disminuir. Porque disminuir quiere decir que seguimos con muertas. No, se habla en erradicar. O sea, hasta el 2030, y lo firmó Argentina también, tenemos el compromiso de erradicar la violencia. Es poco tiempo para mucho que tenemos. Es ambicioso. Eso es un tema. O sea, si queremos llegar a eso, solamente una intervención mismo forzada del Estado no va a bastar. Creo que realmente necesitamos más. Si queremos llegar a una sociedad más igual, sea en el mercado laboral, en la participación política, tampoco solamente. O sea, claramente, más igualdad pasa por políticas públicas, por leyes, normas, etc. Pero pasa también por cambios comportamentales, de mentalidad, de actitudes sociales. Y eso lleva más tiempo. ¿Y quién lo fomenta? Y llama, justamente, la responsabilidad de toda la sociedad. Son cambios culturales. O sea. Que llevan mucho tiempo. Claro. Por eso que, tanto en las escuelas, y de ahí de nuevo, es importante, no solamente el ensino público, pero también una cierta reglamentación, un pacto con el ensino privado, notablemente en los casos que hemos visto, en términos de educación sexual y reproductiva. Eso es un tema también. Si queremos llegar a más igualdad, las mujeres tienen que tener acceso a esa información. Después hay todo el sector privado, por supuesto. Y realmente creo, bueno, al menos llegué hace poco, pero vi mucha gente del sector privado en Argentina movilizar. O sea, eso para mí ha sido un punto positivo, en el sentido que realmente las empresas están dando cuento que, por un lado, las mujeres son una gran parte de sus empleadas, y si quieren, simplemente lucrar. O sea, no es ni por buen corazón un derecho humano. Entonces, la lógica de mercado tiene realmente que proveerlas con condiciones de igualdad, ascensión, etcétera. Después, todos los estudios que tenemos sobre los consejos de administración de empresas, la mixidad, la diversidad, demuestran que los resultados financieros de las empresas más diversifican, mejores son. ¿Por qué? Llama más innovación, porque se mezcla más. Entonces, realmente, en ese sentido, es un buen negocio, literalmente, en términos financieros, también. Aunque sea que lo piensen por ese lado, ¿no? Claro. Si no lo quieren entender, por otro lado. Y se están, yo, por lo que yo veo, tanto las pymes como los mayores conglomerados, se están empezando realmente a entrar en ese campo de igualdad de género, de eliminación de la violencia hacia las mujeres, pero es una tarea, al mínimo, diría, si queremos cambiar mentalidad, es de una generación. Y eso es... Sí, y que se está dando también en esta idea de generaciones. Creo que el sector privado está avanzando en Argentina más las grandes empresas que las pymes. La informalidad en el empleo en Argentina es un problema que no es único de América Latina, pero que es muy marcado. Y eso... Gracias.